Una vez más participando en esta decimosegunda expo policial con la finalidad de dar mensajes y mensajes de prevención a todos los que nos visitan, a toda la ciudadanía en general en marco de este festejo de un aniversario más de la institución policial para que tomen conciencia de la responsabilidad del usuario de la vía pública tanto conductores como peatones, el uso responsable del casco, del vehículo, el cinturón de seguridad, respetar las normas, respetar las velocidades y como así también exhibirle los elementos con que trabaja seguridad vial en marco de prevenir todo esto de lo que es la siniestralidad vial en la provincia de Cucuy como así también mostramos los aparatos con los cuales se miden los alcoholímetros como así también juegos para los chicos, va a haber sorteo de casco porque el casco es uno de los elementos que salva vida y de los cuales muchas personas se registran pérdida de vida humana por no usar bien entonces también en marco de esto vamos a hacer sorteos de casco que tenemos acá en exhibición también tenemos casco, proyectos para que nos visiten y a su vez también tomen ese mensaje cada uno que nos visiten y lo apliquen a la ciudadanía y en ese sentido, bueno, son muchos los factores que configuran el marco para que se lleve adelante un incidente vial aquí en la provincia hay mucho últimamente estamos en plenas vacaciones de invierno, bueno, ¿cuál es el trabajo que se realiza en cuanto a concientización? no solamente dentro de este marco de la expo sino también durante el año por ejemplo sí, en el año venimos trabajando mucho con las campañas, los videos temáticos referente a cada época o estación también dando los mensajes como así también estando presente en todo lo operativo no solamente la mano de infracción sino en la parte preventiva para que los ciudadanos tomen conciencia y evitemos esta problemática ¿Cuáles son los incidentes más comunes que se producen en Jujuy? el producto, el consumo de ingesta alcohólica, el exceso de velocidad no respetar las velocidades y como así también no llevar casco los conductores de moto o el acompañante